Muy buenas a todos amigos y amigas Y bienvenido a uno de Hunter, Call of the Wild En el video de hoy chicos, seguimos en Emerald Coast Mapa de Australia Hoy me he acercado el micro un poco más Porque Estoy notando que en los últimos videos Se me escucha flojo y es porque el micrófono Lo bajo demasiado Y creo que es por eso, vale Entonces yo voy a probar a ponérmelo Aquí a ver que tal Y si veo que es muy fuerte, pues para el próximo Intentaré Ajustarlo de alguna forma, vale, que se me escuche bien ¿De acuerdo? Ni muy fuerte ni muy flojo Yo creo que así, según veo en la barra de sonido No se pasa el umbral De ruido ni nada de eso, así que Yo creo que estamos bien, vale Bueno chicos, Emerald Coast, mapa de Australia, mapa nuevo Vamos a cazar El Banten, vale, es uno de los animales Que aún no he visto yo por mi cuenta Y no he cazado ninguno, hoy me he tomado la molestia De Desde aquí, coger camino Hasta aquí, vale, bueno He cogido este punto de observación He cogido este puesto para tenerlos para viajes rápidos Y tal, vale Y vamos a buscarlo bebiendo Tengo entendido que Beben por... Bueno Supongo que por el agua Vale No sé si por aquí Por aquí No lo sé Nosotros vamos a hacer toda esta ruta A la hora en la que vive el Banten Que es de 5 a 8 de la tarde Vale Pues eso A ver ¿Tenemos al primero? Tenemos al primero Manar de Banten salvajes Nueva misión disponible Pues nada chicos Todo es el primero Vamos a empezar Let's go Según las huellas Iba para allá Yo creo que Ha terminado de comer Mira se me ha bugleado El arma Ahora Gracias El Banten No tiene reclamo Supongo Yo no he visto ninguno Mira ahí está huyendo No sé si te da bien No He hecho cosquillas tú Es que es un clase 9 tío Ah bueno No se muere Se muere Llevo el 7 milímetros El Malmer ¿Vale? El de cerrojo El 7 milímetros Nuevo Por el peso que tiene El peso máximo Creo que son 800 kilos 800 y algo ¿no? Este no era de los buenos ¿Vale? Mira a ver Sangrado bajo Impacto El órgano vital también Vale Primer contacto con el Banten Le hemos dado Le hemos dado a Candela Ponemos un toro Más o menos Vale Ahora es un 4 fácil Bastante alto Va a ser el primero que encontramos ¿Eh? Bastante alto tío El 7 milímetros Ha entrado muy bien Y fijarse que no le hemos dado Como a mí me gusta A mí me gusta que la bala entre así Porque así podemos tocar Tener opción A tocar dos pulmones ¿Vale? Se hace un Banten macho Que pesa al menos 700 kilos Ah mira Hemos hecho la misión y todo Sin que haré Yo no sé si esta gente Se pone agresiva ¿Sabes? He pasado por la de uno ahora Un rango 3 ¡Hostia! Mirá todos los que hay aquí ¡Tú! Anda el aire Ese volando Va a variar Supongo que el trofeo va por la coronamenta ¿No? Pues gente A ver Vas corazón Yo creo que si le hemos tocado un pulmón quizá Sí Se desangra Y no muy rápido Vale Están duros A ver Es el animal de clase 9 de este mapa Tienen que estar duros Tío Este ha caído de tiro a corazón ¿Vale? Segundo disparo que hacemos a un Banten Corazón que le tocamos Chicos Y aquí se van todos de fiesta Yo creo que claro A partir de aquí no pueden estar bebiendo Porque esto ya es zona cocodrilo Entonces No sé Yo creo que son más listos Y se quedan por aquí Lo mismo hay un par de manadas y ya está ¿Vale? Esta era una Un corazoncito Y al suelo Pues muy bien De momento Con el Malmer Están siendo blanditos Habría que probar el Surugi Contra estos Yo creo que los fulminamos Tío Bueno, lo hemos disparado dos veces No sé si lo ha sido vital Fulmón derecho intestinos Mira A pesar de haber tocado intestinos en el segundo A tardar de sangrarse también Ha tardado Vale, pues nada Vamos a seguir por la orilla Si no, pues nos tocará Ir a la zona más al norte ¿No? Hola ¿Qué tal estás? No te voy a dar con un, dos, cuatro, tres Agresivo tú Ah, porque no te estoy tirando bien Pues te mueres ya de paso Con los cinco tiros Estos sí han sido vitales, ¿verdad? Estos sí, ¿no? Madre mía de Dios ¿Cómo arruinar un rango siete? Vamos a acabar de meter en el agua Me voy de aquí por si acaso Es que claro Me he salido fuera del mapa, tío Mira Casi me he salgado fuera del mapa Aquí ya no hay más Banten Tío No hay más Entonces estoy pasando por la zona Codrigo así un poquico Pero vamos Aquí no creo que esté viviendo el Banten Tío, voy a tener que pasar todo esto Y a partir de aquí a lo mejor Están bebiendo en todo esto A ver Aquí Quiero colocar el marcador ¿Dónde te estás colocando? ¿Por qué te colocas ahí solo? ¿Estás tonto? Gracias Pues sí Era un puesto Vamos a reclamarlo, tío Que tengamos aquí otro viaje rápido Bastante suculento ¿Se encenderá la hoguera cuando reclame esto? Oh En algún sitio, sí En los campamentos se enciende la hoguera Cuando lo reclaman Vale Pues nada Esto yo creo que es el punto de referencia De la misión Sabes que hay que Alarmado Y vengo corriendo Como un esquizofránico, tío Ahí se la pica más Vamos a tocar el pulmón de lleno Eh ¿Qué iba a decir? Ah, sí Esto será la misión De descubrir todos los puntos de referencia Del juego La montañica está grande Aquí en medio de la nada Míralo Vamos a reclamarlo ¿Vale? Me cogemos al bantan Y Yo creo que ahora sí estamos en una zona buena de bantan ¿Sabes? Visite la montaña matrón Aunque no tiene tira A lo mejor matrón Mount matrón Yo qué sé Pulmón izquierdo Pulmón derecho Es que tienen un pedazo Pulmón, tío Para fallar ¿Sabes? Es que quien falla Tira pulmón O sea, de verdad Quien falla Tira pulmón En este animal Es que es malo ¿Vale? Es que es malo De puntería, tío Lo malo de cazarlo a esta hora A ver Lo malo y lo bueno Lo bueno es que Hay luz Por la tarde El atardecer Pero ya empieza a oscurecer mucho Tío Ya se empieza a hacer de noche Demasiado pronto en el juego Qué raro que aquí no haya nada, tío Eh, de estar animal Me ha salido por aquí Ah, en el agua Hostia, está durmiendo en el agua Oh Este viene a por mí Agresivo Ese viene agresivo A por mí Hostia, tú Qué trampa hay aquí Ese viene a por mí, ¿verdad? A la defensiva y agresivo Mierda Hostia, mira Uy, están huyendo del Vamos a hacer una cosa No se va a morir Vaya tiro que lleva el socio Vale Pero Ese se está desagrando muy lento Pero morirá Cuando veamos uno flotar Ese, ese Míralo, ahí está Ha echado a flote ya Vale, a por mí Parece que viene a por mí Pero no Es porque están huyendo De aquel cocodrilo, tío A ver Tiro frontal al corazón Boss Madre mía Pues hay un par de machos Por manada solo, tío Es una manada grande 400 hembras Y dos machos Vale No cubren mucho, parece ser Porque no lo trae el agua Ah, sí Lo ha acercado un poquito el agua Sí, sí Que se quedan en la orilla Parece que se meten muy lejos Pero no Se quedan por aquí En cuanto hay un poquito de profundidad Ahí se quedan Ya habéis visto A las hembras que hemos visto Descansando bajo agua, tú Vale Le hemos tocado el pulmón ¿Un solo pulmón? Madre mía, chaval Un solo pulmón Y es un clase 7, tío Fijaos en lo que ha aguantado el cabrón Ha sido corazón Es que tiene un pez de corazón también Los pies de frente Apuntas aquí Estiro corazón Casi siempre ¿Y esos? Un zorro allí también Es que aquí se junta un poco Hay un festival aquí Del humor, ¿no? El festival del humor Busco banten Y ponen el cocodrilo Para que los banten Este otro rato moviéndose Pues nada Yo me voy a acercar A ver si los cocodrilos No me atacan Y me quedo en el rango 4 Como has visto allí, tío Y ese zorro Hay dos zorros, tío ¿Uno en el agua? No sé qué hacen en el agua La verdad Está en alerta La siempre es alerta Bueno, es que el macho Se habrá ido corriendo Más lejos, supongo Hostia, pero Es que este sitio Es un poco trambólico, tío Sinceramente los zorros No me los esperaba Los zorros sí que no me los esperaba ¡Ah, me asistimos un macho! ¡Ay, el que quiero justo! Se está cubriendo la hembra Voy andando Para el tema del... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, me ha tocado un pulmoncillo Aseguramos con el segundo disparo Aunque empiezo a dudar De que no haberle dado Eso en el pulmón Hemos tocado la carne Antes he dicho Fíjate que quien no le toque pulmón Es malo Pues soy malísimo, loco Soy malísimo, loco ¡Ay, que sí ha muerto! O sea que ya... ¡Ay, tío, qué pesado! Muérete Hostia, un magnum aquí, tío El más fuerte del juego Un reino, creo que era Madre mía Para este tipo de casos Que me da igual reventarlo Porque es malo Es un 5,5 Va Profundo, eh Mira, ahí hay banten Escúchame, es que Yo he cazado a uno, eh Ese ha caído Ese ha caído Mira, peso máximo Rango 4 A que le voy desde aquí, tío O sea, te ha aportado uno A caído en el agua Yo creo que el banten este El macho No lo voy a ver ya Se hace de noche, tío Aquí está la sangre Olé, thank you, thank you Se ha muerto porque hemos dado pulmón Si no, no se muere, eh Pulmón izquierdo Como plato izquierdo El segundo disparo ha sido el malo, ¿vale? Yo creo que más no me voy a acercar Pero no sirve de nada De acercarse Vale, lo parió Están huyendo despacito, eh Mira, el cocodrilo se va ¡Agresivo! Se va por... Le está echando cojones la hembra Al cocodrilo, tío Es guapísimo, eh Me mola un montón este sitio Te lo pasas bien Es un poco trambólico Pero te lo pasas bien Vale, pues ya está Uno ha caído ya ahí en medio Y este que me pilló más cerca Se va a morir delante nuestra Ahí está el tío Que cada uno corre para un lado diferente Madre mía No sé si más allá habrá algo Hostia, otro cuatro fácil Es verdad que había otro Ah, intentaba darle en el corazón el movimiento A ver ahora Nada También los pulmones hemos tocado Sí, señor Se va a morir justo aquí también Pulmón Hígado Y luego pulmón Por eso ha caído este demasiado rápido Porque hemos tocado el hígado también Venga, va Qué gase, señor Este es pelaje especial Están saliendo todos oscuros Negros y eso Y este ha salido Como marroncillo, ¿no? Moca El moca No sé si es pelaje especial Pero bueno Ya se conseguirá cuando Lo descubramos, ¿vale? Cuatro fácil No te tengo miedo No te tengo miedo Te vacío el cargador encima Del zarza ¿Por qué estoy cargando el zarza? ¿Para la próxima? Sí No me quedan balas, tú Escúchame He dejado de ver Banten Pero esto está lleno de cocodrilos, tío Pero llenísimo, tío Llenísimo, ¿eh? Esto es una hembra Que, bueno, me está detectando ahora Oye, me ha venido el sonido por la izquierda Está bugueado todavía eso, tío Atento A ver, a ver la cabeza de este He fallado el disparo, tío He fallado Está mal calibrado Bueno, vale Váyanse Váyanse Lo siento, ¿eh? Siento molestar a robotas y esta Qué diferencia de tamaño, loco ¿Por qué no puedo verlos? No me deja detectar animal A ver, ese kitball este Lo vuelvo a equipar No me deja detectarlos A ver con la mirilla Tampoco Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo hemos pegado bien La parejita La parejita Cómo se nota la diferencia De tamaño, ¿eh? Alerta Atento Claro, después del disparo Otro trivial A ver, cuando los ves de uno en uno A lo mejor la diferencia no la notas tanto Uy Dios, me sale el agua agresivo Después del disparo y todo Toma, chaval Flipas, ¿eh? Madre mía Esto es de Cocodrilos y bantens, tío O sea, es zona total para ellos, ¿eh? Aquí te haces la ruta Cuando pasa la presión Que esta presión desaparezca Tío Vuelves aquí Haces ruta otra vez Cazas cocodrilos machos Cazas bantens machos Vuelves a repetir la ruta Cuando se vuelve a ir la presión Y así, tío El diamante Está suculento No es tan difícil, tío El aligator de Mississippi Lo considero más difícil de encontrar Por el tipo de mapa que es Frondoso, mucho pantano Más jodido Es como Como esto de aquí Pero todo el mapa Aunque es todo el mapa No tienes esta zona así de playa Playa, entre comillas Bonita Digo playa porque no te puedes bañar Por razones obvias, ¿no, loco? Agresiva la hembra Vamos a dejarla Vamos a dejarla A ver cuando se cansa de ser agresiva ¡Ruperta! ¡Ay, Ruperta! ¡Que me come! ¡Que me mastica! ¡Ostia, tío, 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 tío ¡No, un Banten! ¡Banten! ¡Help me! ¡Help! ¡Ay! ¡Que me pilla! ¡Qué bonito, ¿cómo ocurre? No se cansa de mí, tío ¡Ay! Lo he fallado Huyendo, vale, vale, vale Vale, este cae Ruperta no creo que muera, ¿no? Mira, si muere me da igual La verdad Me ha seguido hasta el fin de los tiempos O sea, tío No se cansa Yo creo que cuando pegas un par de disparos Algo así fuerte Que lo asuste Entonces huye Pero si no haces nada, tío Parece que te sigue De manera infinita, ¿no? Vale, pulmón y pulmón Que para mí cazar jacodrillos Es algo muy aleatorio O le disparo muy bien O muy mal Entonces, el día que aparezca un legendario Ya os digo yo Que eso es lotería Suena por ahí el sonido Y está aquí Y ahí tenemos otro Parece una hembra Quizá parece pequeñita Hostia, ¿tú lo que hay aquí? Lo mismo no es hembra, ¿sabes? Es un legendario ahí escondido Neni, vaya trampa, tú Vaya trampa de cocodrilos, tío Ahí tenemos otro vanten Cinco media y una hembra, ¿no? Un chiquitito se ve Vale, pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Vamos a cazar A ver si puedo cazar a uno de estos No El que esté a tiro El que esté a tiro No le he dado en el cuello Eran dos seis Y un cinco, ¿no? Que va, no los mato, ¿eh, tú? No los mato, tío Yo me voy a buscar algo súper potente Para cazar cocodrilos Un día de estos, tío A ver ¿300 metros corazón? No Pero pulmón seguro Porque es muy grande El pulmón del vante Vamos a ver De todas formas no ir y recogerlo, ¿vale? No se desangra Sí se desangra O sea, moriría Moriría, moriría Vale, pues nos quedaría a ver Todo esto Y ya... Bueno, ya seguiremos Vale, ya seguiremos Eh, hostia ¿Aquí tiene que haber un puesto? Qué cerquita Vamos a acoger a los gentes Para tener acceso rápido aquí Buah, no es un puesto Es un punto de referencia De estos, tío Pero bueno Ya lo he hecho para la misión Es la cueva submarina La he visto yo antes de subir Habrá que ver lo que hay en esa cueva, ¿no? A lo mejor no hay nada Simplemente está de decoración Para que te intrigue un poco A ver qué hay Lo mismo si un cocodrilo Nos muerde el culo No lo sé Bueno, chicos, yo me despido aquí Por mi cuenta Voy a acercarme aquí A ver si es un puesto Y si no, pues me jodo Lo mismo el puesto está aquí No lo sé Vale, chicos Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós